Lamentablemente la tecnología y la ciencia han avanzado siempre en el último siglo bastante más rápidamente de lo que la sociedad puede llegar casi a comprender. Nos encontramos ahora en una encrucijada importante. Hablamos de temas que tienen que ver con nuestra salud, con nuestro futuro como especie, con el futuro del planeta y evidentemente estamos todos implicados ahí. Merecía mucho la pena plantear la exposición desde el punto de vista conceptual como una exposición que igual que hacemos en ciencia, sobre todo tenga que ver con las preguntas. ¿Qué ocurre cuando nos situamos en un contexto en el que gracias a la capacidad de podernos hacer una inmersión en un mundo virtual, podemos comunicarnos de maneras diferentes con los demás o ser los demás? Pues la idea de este experimento es trabajar con la empatía. Los que han creado este experimento quieren ver si cambiando los cuerpos una persona es más capaz de empatizar con la otra. Durante 30 años hemos oído que la realidad virtual ya viene, pero ahora ya está aquí. Quizá la gente viva la mitad de su vida en el mundo virtual, eso no es ni mucho menos una posibilidad de ficción y ese mundo será mejor. ¿Podremos seguir hablando de que el mundo real es este y el otro es una ficción? De manera muy interesante, algunas preguntas que nos hacemos los científicos convergen con las que se hacen los artistas. Una buena parte de estas preguntas tendrá un gran impacto en nuestro futuro. Pensamos que la sociedad se implique ahora que esas preguntas no tienen una respuesta. Es totalmente cierto que nosotros hemos cambiado el ambiente mucho más rápido de lo que nosotros como especie hemos cambiado y en ese sentido una buena parte de las enfermedades a las que nos enfrentamos en la actualidad tienen que ver con que vivimos demasiado tiempo. Se habla mucho de los iborgs desde fuera, de implantes, de interfaces con ordenadores, pero muy posiblemente la mayor contribución a convertirnos en iborgs será invisible. Es posible que en el futuro nosotros seamos unos iborgs, aunque desde fuera parezcamos humanos. Inicialmente tuvimos un cierto debate con eso, la queríamos llamar más menos humanos. Creo que hay una parte claramente positiva y una parte claramente no sabemos qué. Si queremos una sociedad mejor, disfrutemos de lo que tenemos, pero intentemos mejorarla. ¿Quién no desea tener un cuerpo joven cuando tengas 80 años? ¿Quién no desea poder librarse de algunas enfermedades? Que podamos manipular la naturaleza a la escala de lo que hacemos y que podamos continuar en esa dirección. Hay que ir con mucho cuidado con eso. Quizás debamos reemplazar algunos organismos que llevan a cabo tareas en la naturaleza o incluso plantearnos si nosotros deberíamos intervenir en esa naturaleza, más allá de lo que ya hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, rediseñando los ecosistemas. Y precisamente porque estamos en una encrucijada y porque las preguntas que nos formulamos tienen que ver con el hecho de que se abren muchas incertidumbres, es importante que todos participemos ahora. Sin eso la sociedad no podrá tomar decisiones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video